Mi mujer, mi mujer tenía un perrito Lo tenía, lo tenía bien cuidado Porque el perrito le hacía muy sabroso Dicen que le hacía ¿Cómo era que le hacía? Que perrito ese, ¿no? El perrito, el perrito es mi mujer Era muy, era muy enamorado Y a todas las muchachas les hacía ¿Cómo era que le hacía? Dicen que le hacía ¿Cómo era que le hacía? Dicen que le hacía... Pero el perro, el perrito social Tan alegre, tan alegre y educado Murió al pie de mi mujer Haciéndole Dicen que le hacía Pero el perro, el perrito social Tan alegre, tan alegre y educado Murió al pie de mi mujer Haciéndole Dicen que le hacía Como era que le hacía Mi mujer, mi mujer tenía un perrito Lo tenía, lo tenía bien cuidado Porque el perrito le hacía Muy sabroso Dicen que le hacía Pero el perro, el perrito social Tan alegre, tan alegre y educado Murió al pie de mi mujer Haciéndole Dicen que le hacía Como era que le hacía Dicen que le hacía Haciéndole Dicen que le hacía Larais